Marga, Marga Marga, Marga Marga, Marga Los eunucos eran unos esclavos al servicio hace muchísimos años. Se ponían de fresco, ¿no? Los sultanes, los reyes, los emires, los castraban para ponerlos, como ellos tenían arenes y tenían más de una... En esas sociedades se tiene más de una esposa. Entonces, esa gente eran para... los tenían a su servicio, esos hombres, y los castraban para que no pudieran actuar sexualmente contra las mujeres de los sultanes. Bueno, señores, aquí estamos recibiendo a Luis Gil y a Phyllis Rodríguez, que son parte del elenco de la escuelota, la histórica escuelota. Dios mío, la escuelota. Es un pedido, como siempre, de que nos hayan invitado. Nosotros mismos fuimos los que llamamos, pero hay que estar invitados. Así que gracias por la invitación, se puede pedirla, se puede pedirla, claro. Y agradecemos mucho porque este es un programa que tiene una audiencia cautiva de mucho interés para nosotros, porque son gente que consumen, y al final nosotros necesitamos que las salas estén llenas. ¿De dónde surge la idea de que vuelva a la escuelota? Y en un escenario tan ambicioso como el teatro nacional. Dime, Doricua. No, quien debe contestar. Bueno, esta es una idea de Luis Gil, que ha estado desde hace tiempo. ¡Luis Gil, fuiste a tú, camarada! Luis Gil tenía eso ahí en su corazón y decía, Phyllis, vamos a juntarnos. Y como Puerto Rico se está llevando a pique. Y llamó a todo el mundo. Sí. Y entonces él como que empezó, y entonces, bueno, Luis, tú sabes que hay una serie de cosas que hay que cumplir antes de... Y entonces ya alguien con un interés más mercurial, más de trabajo, más comercial, que es la gente de Beat Show, el señor Néstor Caro, asumió la responsabilidad de llevar a escena esta impronta que ha resultado ser maravillosa porque ya las boletas se están agotando. Sí, claro. Solamente se están dando funciones, una en 20. Ah, tiene que hacer 4, tú verás. Y otra al 21. Lo que pasa es que no hay espacio en las salas. Ah, ya, ya, ya. Es por esa razón que no se hizo. Pero nos vamos para la fiesta, el jaraño. Sí. En la escuelota, uno aprendía y uno se reía. Entonces, uno se pregunta, hacían un guión, ¿cómo funcionaba la escuelota? Bueno, increíblemente, es correcto decirlo así, increíblemente. Sí, sí, increíblemente es increíble. Increíblemente es increíble. Nunca se hizo un guión. No. No regales. Nunca. Eso que era improvisado. No, disculpe, eso que acabamos de escuchar, esa pregunta de palabras, de babonuco, de babonuco, eso... Eso surgió ahí. Ahí. Y siempre era así. O sea, había una idea que iniciaba, Freddy iniciaba y usted seguía. Freddy, por ejemplo, por casualidad, a mí me tocó muchas veces, que él me decía, Luis, ¿de qué hablamos hoy? Por ejemplo. Sí, por ejemplo, Hitler. Pero de lo que menos se hablaba al final... ¿Qué era de Hitler? Porque cuando hablamos de Hitler y hablamos de Abraham, Abraham no íbamos como el ángel o cualquier cosa. Entonces, eso era en vivo y humor repentista ahí mismo también. Digo, hay que tener muchas páginas para la izquierda para hacer eso, ¿eh? Yo le he dicho a mucha gente que... Y para la derecha también. No, no, para la izquierda, para la derecha no, para la izquierda, para la izquierda, Julio. Cultura general, cultura general, sí, no para reparar. Son personajes si usted no lo conoce. La ambiciosa sala, la sala principal del Teatro Nacional. Sí, sí, sí. Wow. Ya están básicamente por agotarse. Si quedan, quedarán algunas boletas así que la gente pueda aprovechar. ¿Cuándo es? Eso es el viernes 20, o sea, el viernes próximo y el sábado. Solamente dos funciones, 20 y 21 de julio. Pero también tenemos una gran sorpresa y que mucha gente lo ha pedido a través de las redes sociales. Que es, que vamos a tener para Santiago una sola función. ¡Venga! 15 de agosto, 15 de agosto. El 15 de agosto estaremos en Santiago, así que la gente de Santiago... Ustedes trajeron a Boruga, Boruga no volvía al país, viene. El vino, el vino, el vino del exilio a eso nada más. No, el vino, perdón, y viene Nani también mañana. También Nani. Nani se reintera. Nani, estaremos ahí, Philip, Rodríguez, Cusquín Victoria, Nani Peña, Margaro, Nicolás Díaz. Nicolás Díaz Margaro. El profesor va a ser Fredín. Fredín. Ah, Fredín. Entonces, quiero decir... La parte musical, perdón Anibelca, porque es importante, la parte musical es de Víctor Tavera. Ah, Víctor Tavera que siempre estuvo... Le tengo dos preguntas en ese sentido. Sí, cómo no. La original, ya usted lo dijo, era humorrepentista, no había guión, obviamente había una base que tenía mucho que ver con la cultura general... Correcto. ...de todos los participantes encabezados por el extinto Freddy Veras. En este caso, hay un guión, hay una base, ya prehecha, y a su vez, por lo que veo, va a estar prácticamente todo el elenco original. Bien, bueno, tenemos puntuales, cosas puntuales, pero dentro de esas puntualizaciones, vamos a hacer improvisaciones, porque eso es la esencia del... O sea, para ver como una guía general, pero... Ayurín, tú eres... Qué brillante, Robert, qué brillante. Sí, tú sabes que yo estaba viendo que la escuelota es un género de roedores escleroboford de la familia Sklurray, conocido comúnmente como escuelota. Es lo mismo. Son unas ratas los que están ahí. ¿Por eso me pones un ratas? ¡Ah, digo, tú no me han gozado! ¡Ale, sí, 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 sí! El tiempo que hicieron, la última escuelota en vivo como... Bueno, la última escuelota, bueno, antes de Freddy vencer, diríamos como... Freddy estuvo como profesor, o estuvo en el programa días antes relativamente de su... ¡Wow! De morir. De su... De su carrera, sí. Y bueno, eso fue así. La escuelota comenzó, ¡wow! En los años noventa, en los años ochenta, por ahí... ¿Les comentó el show al mediodía? No, 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 no. Comenzó... En punto final. Ah, en punto final. Yo recuerdo, particularmente yo, mi experiencia, cinco... Porque Freddy nos reuníamos siempre los lunes de cada semana a planear el show completo. Sí, todo el humor de la semana. Correcto. No, todo, en general. Ah, en general, ok. Pero específicamente el humor. Y entonces, Freddy ese día, bueno, vamos a hacer una escuelita. Y dijo, bueno, escuelita, no, vamos a hacer una escuelota de adultos. En la calle, porque es en la calle que está la escuela. Ok. En la acera. Cinco minutos antes, les revelo yo ahora, creo que por primera vez, yo no sabía lo que iba a hacer. Yo particularmente, yo no sabía. Los cooking y esas cosas, son gente muy experimentado. A pesar de que yo comencé esto, este relajo de asunto, con el suceso de hoy. Sí, soy viejo. Con Rodriguito, sí, 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 señor. Con Rodriguito, este era un niño prodigio, eh. Este era muy pequeño. Hay que decir también que esto, como espectáculo, está... Tiene muchas partes, o sea, porque también vamos a tener invitados. Correcto. Que van a dar sus charlas, a dar sus clases, y estará dentro de ese... Ah, ok. Gente famosa del país, que no podemos... O sea, Freddy, que no habrá invitado. Si van a estar invitado, bueno, tenemos aquí a tal persona que viene a hablarnos de tal... Son más sorpresas ahí. Exacto, hay muchas sorpresas. Pero di un nombre, por lo menos. Un incentivo, un nombre. Uno, uno, uno. También hay una parte... Entonces ustedes dicen acá y no nos dan nada. Pero di uno, uno. Hay una parte muy importante que es el talent show. Pero el nombre, no olvides el nombre. El nombre lo damos ahora. Bueno, en este talent show, todos los personajes, dentro de su estructura, van a tener o que cantar, o que bailar, o que hacer un poema, y esas cosas. De mi parte, con el personaje de José el Borracho, ustedes saben que yo soy de una segunda generación. Eh, la primera generación... Que siempre te daba mucha brega ese personaje. Sí, sí. Mucha brega. Tengo mi experiencia. Oye, bro, bro, pero... Mira, a mí me dicen que tú actúas cuando estás sobrio. Sí. No, pero mira, que no se puede tomar antes de... Porque si no, borras. Él sabe que no tiene la capacidad. Pero después de que yo te lo dije. Oye, mira... Hay que dejarme al lado. Dice que hay un político en mitad, oye. Deja el ruido. Varios. Mira, pero oye, yo perdón. Julio, Julio, tiene una particularidad. Ajá. Él pregunta poco, pero... ¡Duro! 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 Y se la sabe toda. No, no. Bueno, yo no sé. ¡Ela sabe toda! Y Julio podría ir a la escuelota a dar una charla. ¡Claro! 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 Mira, todos somos dichosos. ¡Dichosos! Nos tocó la dama, y te tocó la dama. Eso no sé si es programado por los muchachos. ¡Ah! Pero ese es mi comadre. Bueno, señor. Bueno, señor. Una dama. Entonces, vamos a reiterar cuándo que tenemos la escuelota. ¿Cuándo la escuelota? 20 de julio. Viernes y sábado de la semana próxima. Viernes y sábado. En la sala principal del Teatro Nacional. Bueno, va a ser un éxito. Mira, Luis y Philly. Y el 10, el 15, en Santiago. En Santiago. Para despedirme usted, yo decía ahorita al grupo que me mandaron algo que decía a una persona que le estaba haciendo una entrevista de trabajo. Sí. Y le preguntan que si maneja Excel. Y ella le dice, ¡Claro! Hasta la canción me sé. Ah, ¿cuál canción? ¿Y cómo es Excel? ¡Ah! Tú sabes que yo digo... ¡Ah, es un chino! ¡Excelente! Un chino cortito. Un chino cortito. Muy cortito. Un tipo que va caminando por un pasillo. Por una tienda. Y de allá para acá viene un chino. Y le dice al chino, ¡Hola! Dice, ¡8 y 30! Dice, le dice un tipo al otro, dice, que mira que cogí para el pozo de los patos a cazar y que tiene una piedra y que cojo como ocho palomas y cogí la ecopeta y ¡tán! Dice el otro, ¡Ajabusador con ajame! ¡Ajabusador con ajame! ¡Ayuda a estrellador es fácil! ¡Ja ja 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 ja! Así es porque tanto es fácil. ¡Ja ja ja ja! ¡Algo está en mesa! ¡Fuerzo, señores! ¡Muchas gracias! ¡Ajale! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Exito, señores! ¡Exito, señores! ¡Eso es un éxito total! ¡Bajas gracias! ¡Escito, éxito, éxito! ¡Gracias! COMUNICATE y 809-540-960-0